La situación del empleo en el mundo tras la pandemia de coronavirus es dramática. Es la dura advertencia que lanza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su informe anual sobre las previsiones de empleo. España es uno de los países más afectados. Su tasa de paro a finales de año podría acercarse al umbral del 20%. La pandemia ha acabado con el progreso que habían logrado los mercados laborales durante la última década tras la crisis financiera mundial. Según la OCDE, el desempleo aumentará un promedio de 9,4% en los países que componen el organismo a finales de año. En caso de una segunda oleada pandémica, esa cifra alcanzaría el 12,6%. Estas cifras no transmiten las enormes dificultades que implica un aumento del desempleo de esta magnitud. Significa un aumento enorme de la pobreza, significa bancarrotas personales. Al contrario que en la crisis de 2008, en esta ocasión, el impacto ha sido mayor en las mujeres, pese a que desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la pandemia. Constituyen dos tercios del personal sanitario en todo el mundo, incluido un 85% de enfermeras y matronas y representan el 90% de los trabajadores de atención sanitaria de larga duración en los países de la OCDE. Los jóvenes tampoco tienen buenas perspectivas. La OCDE señala que tienen escasas posibilidades de conseguir trabajo y hasta prácticas en un futuro cercano.